Aunque me duela más que a ti, mi vida yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte, malos ratos y tormentos Aunque me duela más que a ti, mi vida yo la hecha a la maneja Debo subir al autobús, que ya me han quitado parte de ese ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscame, mi nombre que te quiera, tenete mi ballenita la revera Mírame, no ve que soy un músico que no te me chiquiera Y cuando te tome los rasgos, hay una tumbadora nueva Búscame, mi nombre que te quiera, tenete mi ballenita la revera Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Por la luna arena Aunque me duela más que a ti, mi vida yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte, malos ratos y tormentos Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva, donde me lleven los acordes ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscame, mi nombre que te quiera, tenete mi ballenita la revera Mírame, no ve que soy un músico que no te me chiquiera Y cuando te tome los rasgos, hay una tumbadora nueva Búscame, mi nombre que te quiera, tenete mi ballenita la revera Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz Mírame, no ve que soy un perotela, que le pon mi puesta, mi corazón se muere en la voz que te deje en la llenita la nevera. Porque cuando quiero me dejas, después no quiero lamento, púntate a ese hombre que te quiera. Púntate, un hombre que te quiera, que te deje en la llenita la nevera. Pues muy tan latito, que no tengo dinerito, y cuando lo tengo me gozo la vida entera. Púntate, un hombre que te quiera, que te deje en la llenita la nevera. Mírame, todo el que se romperon, en la calle se brinda elito, y cuando mi corazón se muere de amor. ¡Oye! ¡Me lo estoy diciendo! Soy callejero y no merezco tu amor. Yo no merezco tu amor. La música me enamoró. 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 Soy callejero y no merezco tu amor. No me distorsionamos tu amor. La música me enamoró. La música me enamoró. No me distorsionamos tu amor. No me distorsionamos tu amor. La música me enamoró. No me distorsionamos tu amor. Soy callejero y no merezco tu amor Pero un poquito acelerado La música me da voz Derecho por el lado Soy callejero y no merezco tu amor A mí me gusta la rumba en la salsa La música me da voz Llegar a la plaza y derrumbe Se queda lo que te encanta Soy callejero y no merezco tu amor Y pa la coda me voy La música me enamoró La música me enchuló Tareba, na, 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 na Mori, mori, moro, moro ¿Te gustó? Nueva, nueva Como dice Alain Nueva, nueva Eso no, eso es la primera vez que lo toque En la placita de Rupert No, nos va a tocar allá en Yugoslavia